Cuando dejamos Constitución, nos ubicamos en retiro en los tribunales federales, allí estará a las 11 de la mañana el Vicepresidente de la Nación prestando declaración indagatoria. Allí se encuentra Laura Maiocchi. Laura, buen día para vos. Alejandro, ahora aquí en los tribunales de retiro, Comodoro Pia, el 2002, te propongo que estemos muy atentos a la entrada del tribunal, porque ya hay movimiento. Imaginate que cada auto que aparece con características oficiales uno considera ya que por más que sea muy temprano, si bien se sabe que la situación es a partir de las 11 de la mañana que el Vicepresidente de la República, Amado Boudou, esté presente aquí en este tercer piso de los tribunales federales, hace minutos nada más acaba de ingresar aquí por esto mismo hallado en las esquinas, por supuesto, porque recordemos que la seguridad se ha triplicado, Alejandro, el juez que entiende en la causa, Ariel Lijo. Ya ha ingresado a las 8 y minutos nada más. Esperamos entonces el ingreso, como se había anunciado, también del fiscal de la causa, Jorge Dilelo. Lo cierto es que todo comenzará a partir de las 11 de la mañana. Te decía, el Vicepresidente de la República, en funciones, única vez histórico que un Vicepresidente en ejercicio está presentándose a los tribunales con posibilidad de quedar procesado. Eso lo sabremos a partir de las horas de la mañana, cuando el juez de la causa, Ariel Lijo, le comunique oficialmente al Vicepresidente cuál es la carátula por la cual se lo investiga. Oficialmente, por supuesto, por negociaciones indebidas con la función pública. Lo cierto es que llegará aquí acompañado con sus dos abogados. Estarán solamente en el tercer piso el juez de la causa, el fiscal, los secretarios y, por supuesto, el Vicepresidente con sus dos abogados y las partes presentes. Solamente habrá una restricción periodística. Estará toda la Guardia Periodística, que ya está desde las primeras horas de la mañana, 5 de la mañana, ya había móviles aquí, de todos los medios e inclusive internacionales también, monitoreando lo que ocurre. Hay una pantalla gigante. Hay también preparado un acto y un escenario aquí en la puerta, porque habrá manifestaciones de algunos militantes que llegarán a partir de las 10 y media de la mañana en adelante para recibir entonces la entrada del Vicepresidente de la República aquí a los tribunales federales de Comodoro Pi, Amado Boudou. Bien, Laura, estaremos ampliando esta información contigo durante toda la mañana. Muchas gracias. Gracias.